Bueno, te presento la versión actualizada, la versión plus del programa para cálculos de pesos de estructuras metálicas en Excel. Además de lo que teníamos antes, ahora hemos incorporado la lista de recursos, tanto de pesos, materiales, herramientas, también tenemos la cotización en tiempo real y tomada en internet de manera que por medio de un clip obtienes el presupuesto total de la obra en cuestión de minutos. Bienvenidos a la actualización plus del programa de Visual Basic en Excel con la potencia del webscaping que no es más que la toma de datos, precios en este caso de internet en tiempo real actualizado que se añaden al takeoff o al metrado y se concatenan, se integran para ser más rápido y además de sacar cantidades de obra, te le inyecta precios. Estamos aumentando el alcance y la velocidad. ¿Qué hace el programa? Empecemos con un ejemplo, ¿no? Formulario. Vamos a formulario por estos lados de acá y tenemos dos tipos. El sencillo, que es el perfil C, normal, o el doble, que es un perfil compuesto por la unión de dos perfiles C por medio de soldadura. Esto le llamamos viga o columna metálica. Entonces vamos a ingresar, para efectos del ejemplo, un perlín P1 con un ancho de 2 pulgadas, con un alto de 4 pulgadas, con un espesor de un 16 de pulgada, un largo de 9 metros y que se encuentre en un eje llamado A. Lo registramos, se carga ya en la tabla de vigas y columnas, que lo tomamos también de nuestros planos, y vamos a ingresar un segundo perlín o perfil, como le digan a su país. Siempre es sencillo, le decimos que se llama perlín P-02. Me gusta que sea así 0-2 porque después, si hay más de 10, va a ser rápido enumerarlos. Entonces, pongamos que siempre es de 2 pulgadas, pero que esté en vez de 4, sea de 6, que tiene en vez de un 16, sea 3, 32, y que tiene una distancia de 15 metros. Y que pertenece al eje, no, voy a ponerle M, registrar. Hemos registrado el segundo y ahora sí, voy a en vez de colocar un sencillo, colocaré una viga o columna metálica compuesta, es decir, doble. Viga metálica, le pondré guión 01. A esta serie le tenemos que dar un ancho como mínimo de 4 pulgadas y un alto de, en este caso para efectos de ejemplo, de 4, un espesor de un octavo. Y le daré que son 6 metros de largo, la longitud total, ¿verdad? Y esto podría estar en un eje llamado 1. Le damos registrar y voy a colocar una última, una B-M-02, perdón, ahí no va, eso. Acá, B-M-02. Donde tenemos un ancho de 4, pero cambiaron en alto de, qué sé yo, 8 pulgadas. Y le daré siempre 5, un octavo. Entonces, a esta le diremos que tiene una longitud total de 12 metros y que se encuentra en el eje 2. O si quieren, eje K. Y lo voy a registrar. Concluido eso, se ha metido o introducido el cuadro de vías y columnas y le voy a dar aquí en el botón concluir. Concluyo y se me cargan aquí las piezas. Las piezas, no las vías compuestas, sino que el despiece. Ok, entonces voy por la primera. Aquí hice P1, aquí voy a agarrar P1. Aquí tengo en la lista todas las que ingresé. Entonces voy a hacer P1, dame P1, ok. Y la registro. La registro y aquí aparece. Si toco acá, me tira la lista. Ya he ingresado la primera. Me regreso. Voy a regresarme para acá. Vamos con la segunda. Que sería la P2. Que se encuentra acá. Pero la vamos a sacar de aquí. La P2. Le damos registrar. Se ha cargado otra vez acá. Después voy a cargar la vía metálica 1. Le doy registrar. Y la vía metálica 2. Y le doy registrar. ¿Podría hacerlo automático todo? Sí. Pero puede ser que ustedes inyecten todos estos datos. Y que cuando estén haciendo en algún lado. Estas piezas. Puede ser que por errores de digitalización de plano. No existan. Entonces mejor se quedan separados. Tiene su estudio. Bueno. Entonces ya está. Básicamente eso es todo. Me voy acá. Aquí tengo todo. Mi lista de compras. Cuántas me dan sin cortándolas. Cuántas me dan en números enteros. Porque no te las venden en pedacitos. Cuánto pesa acá el total. Qué área tienen para efectos de cálculo de pintura. Y yo acá le voy a dar finalizar. Y como les dije. El pro de esto. La actualización de esto. Es que además de decirte la pintura. La brocha. El brillante. El soltador y todo eso. También le asigna precio a todo. Entonces yo le voy a dar este clic acá. Y eso se empieza a llenar. Y encima de todo. Pues me entrega que el proyecto vale 343 dólares. Y me da como un pequeño resumen. Aquí solamente le doy doble clic. Para ajustar todo. Igual acá. Y pues el formatito. Nada más. Son pequeñeces. Ahí listo. Y tenemos todos los datos. Todos los precios actualizados. ¿Cómo? ¿De dónde salen? Bueno. Antes de decirte de dónde salen. También te los pones acá. Para que vengamos. Y solamente copiés y pegues en tu presupuesto. La cantidad de kilogramos. ¿Cuánto vale el kilo? Esto es por medio de un anexo que se llama Selenium. En Visual Basic. El costo de mano de obra. Que aquí pues sí. Hay que revisarlo. El transporte también. Depende mucho de la distancia. Y también tenés una pequeña base de datos. De links. Donde se consiguen los precios. En la hoja auxiliar. Donde tenemos acá. Los precios. De todos estos que están acá. Es por medio. De. La búsqueda. En la web. En este caso. Pues me ha servido. La ferretería CINSA. Que tiene en sus precios. Perdón. En sus páginas. Los precios que me dan las estadísticas. Y la actualización de los datos. Yo podría borrar todo esto. Y. Actualizar todos los costos. ¿Quieren ver? Bien. Bueno. Hasta aquí. Pues podrían cortar el video. Y ya saber que esto es. Ahí se termina todo. Es decir. Ya tienen. Ya tienen cantidad para comprar. Tienen los volúmenes. Ya le puedes decir a tu jefe. Esto es. Aquí está el presupuesto. Y listo. Ya. Pero. Bueno. Si quieren ver como esto se hace. Va a tomar un poquito más de tiempo. Pero. Si tienen chancecitos. Pues con mucho gusto. Bueno. Entonces yo ya voy a presionar acá. Este botón tiene asignado para refrescar. Veamos que hace. Más. Voy a borrarlo todo. Voy a borrar todo esto. Aquí todo. Y todo esto lo debo. Está. Todo esto. Borremos todo. Hasta la tasa de cambio. Voy a borrar. Y la. Y esto. Aquí también. Bueno. Entonces lo voy a seleccionar acá. Ahí donde está el dedito. Y me dice que que. Que ingrese la tasa de cambio. Para mi. País. Ahorita la tasa de cambio es. 36.62. Unidades monetarias por dólar. Y le voy a aceptar. Entonces. Ya me listo todos los datos. Y aquí está empezando a hacer. Lo que se llama. Webscraping. Y está sacando los valores. De cada página que va abriendo. Esto va a depender mucho. De la velocidad de su internet. Tampoco el mío es una bala. Pero. Va bastante rápido. Veas. Ahí está sacando los valores. Lo que está haciendo el programa. Es sacando los valores. Ahí está la soldadura. Ahí está el anticorrosivo. Ya pasaron los perlines. Ahí está el zener. O el diluyente. Y ya está. Se actualizó todo. Está todito actualizado. Y el precio. A como se actualizó acá. También se actualizó en el presupuesto. Y ustedes tienen el tiempo real. Y en cuanto tiempo llevamos. Ocho minutos. Sí. Imagínense. Rapidísimo. Espero les guste. Y queden claros con las consultas que me han dado. En el siguiente ejemplo. O el siguiente video. Voy a hacer. El análisis. ¿Qué le parece? A ver si me dicen que sí lo hago. Y si no. Pues no hago nada. A ver si agarro acá. Por SketchUp. Ok. Tenemos esta historia. Tenemos esta casa. Esta casa. Tengo el planito aquí en AutoCAD. Que le hice para el ejemplo. Tienen dos posibilidades. Dice la estructural. Mide 9 metros. Por. Qué sé yo. 4 y 4. 8 o 40. Más o menos. Tiene 9 y medio. ¿Verdad? La cuestión. Es que. Posiblemente. Que hay dos vías. Y aquí hay una. Y estos rojos. Son los clavadores. O perfiles clavadores. Entonces la estructura. Le me dice. Mira. Puedes poner. Estos clavadores pequeños. Y estas vías pequeñas. O. Poner unos clavadores. O unos perfiles más pequeños acá. Pero esta. Perdón. Más grande. Y esta más grande también. Es decir. Visto. Desde SketchUp. SketchUp. Acá tenés. Las dos versiones. Donde. Este perfil. Es más delgado que este. Porque su punto de apoyo. Entre este lugar y este. Es más largo. Por lo tanto. Este peralte más alto. Y como. Va a aguantar más. Esta viga. Pues va a ser mayor que esta. Pero que. Cuál de las dos. Será más económica. Que dicen ustedes. El que tiene una sola viga. O el que tiene dos vigas. Espero en los comentarios. A ver. Se me dicen. Si quieren que hagamos el ejercicio. Y con gusto. Chao.